Hola, soy de Novi, Asquimilla y Tostán de Icudia Sintey, una de las personas de Titeco, Sari Cascó, y bueno, les agradezco a todos que le estéis hoy aquí con nosotros, vamos a proceder con gran ilusión a la presentación de Sergio Valdemir, yo soy un nuevo entrenador de Juntista Basket, mi nombre también María Ángeles, mi mujer. Bueno, yo creo que no necesito muchas presentaciones, Sergio es un entrenador que lleva rovía 26 años dentro del mundo de la Montestor, es un apasionado, como bien sabéis, yo creo que empezó en Nueva, luego estuvo cuatro años de entrada, pasó luego con estudiantes, como bien sabéis recientemente, el año pasado estuvo en una asociación en el Seolombia, y la verdad es que yo creo que es una persona que viene con ilusión, con hambre, con muchas ganas, con conocedor en nuestro club, que es también importante, y sinceramente creo que en Manuel también pues seguiremos ilusionando a la gente en Illume, y claro, yo creo que no necesito mucha más presentación a través de su compromiso en querer venir aquí a Titeco, a Vázquez, y señor, que le voy a hacer la palabra. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por la discusión, pues, en mi nombramiento como entrenador en Illume, bueno, veo muy ilusionado, después de un gran año en Vascovia, donde la verdad que ha sido muy bonito, es una experiencia muy bonita, y, pues, como decía, en el cambio yo, en 16 años en el deporte profesional, en el año pasado creo que, pues, quise tener la experiencia de estar como ayudante y ver, pues, creo que el mejor nivel del baloncesto que creo que puede haber en el mundo de Europa, que es el Auroriba, y ahora, pues, vengo con las pilas cargadas para, pues, en base a mi bagaje, a mi experiencia y a este año es muy bueno, poder proyectarlo aquí en Titeco, en las instalaciones. Para mí, vengo con muchísima ilusión, con muchísima ilusión, es muy difícil en el día de hoy poder entrenar en un equipo ACB, mis máximos respetos a la contratación que han tenido, y yo creo que también al respeto que han tenido para ficharme, y, bueno, pues, ahora, pues, ya que he acabado ese proceso, pues, con mucha responsabilidad para intentar construir un equipo, que sea lo más competitivo posible, y que después de la temporada realizada, que ha sido una gran temporada para el GDC, pues, poder estar a la altura de las circunstancias y, si cabe, lo es, a ver si podemos hacerlo mejor. Gracias. ¿Quién? Una pregunta. Es igual. Buenos días. Buenos días. Ha sido todo muy rápido, ¿no? Las negociaciones sin querer entrar en los puntos, que tampoco se debe, pero, bueno, la llamada, el sí, pensártelo ha sido todo un comunicación Sí, bueno sí que ha sido rápido y bueno, el hecho de que yo estuviera en Bastonia pues ha hecho que pudiera poder acercarme aquí hacerlo lo más rápido posible pero bueno, tampoco lo dudaba si te digo la verdad tampoco lo dudaba si te soy sincero podría haber tenido acción en otro sitio y no he esperado ver si esa acción se hubiera si hubiera sido desarrollada sino que al final bueno, pues por las relaciones que hemos mantenido y yo creo que había feeling en el momento de la predisposición tanto por parte del club como por parte mía muchas veces es más importante venir a donde realmente te están demostrando algo y demostrarte que que es de verdad que te quieren a saber si puede ser una posible o probable acción entonces yo mucho año en esto y al final creo que lo primero es que te tienes que sentir a gusto te tienes que sentir querido y a partir de ahí pues poder empezar a trabajar bueno, no cabe decir que esto es un magnífico sitio para poder trabajar es una magnífica ciudad y por supuesto estoy encantado de poder trabajar ¿Qué GBC esperas? bueno, ahora vamos a empezar a ver espero si es posible y cuando hagamos el club y pues conjuntamente junto conmigo el ver la posibilidad de continuar el proyecto yo creo que aquí se han hecho el año pasado muchas cosas bien bueno, si se puede tener continuidad a ese proyecto que muchos de sus jugadores poseen un acierto posiblemente haya jugadores que no se van a quedar por temas de mercado y puedan ir a otro sitio pero yo sí que quiero mucho en la continuidad a los proyectos para que las cosas se sienten y vayan bien entonces en este caso pues evidentemente lo primero que vamos a hacer es ver qué posibilidades tenemos con determinados jugadores que han dado un buen rendimiento y a partir de ahí pues construir la plantilla de la forma más acertada posible a partir de ahí pues soy un entrenador que baso un poco todo desde la defensa hacia las demás situaciones ¿no? o sea, espero que bueno por el equipo que vamos a ser que sea un equipo fundamentalmente aguerrido luchador y que bueno tenemos que construir ser sólidos atrás a nivel defensivo para poder empezar a construir el juego de altaquil Sergio ¿podrías estar complicado cambiar el chip directo a Esconia de competir en el nivel más alto? aquí hay interés que ya son más modestas ¿es difícil cambiar ese? bueno ya te lo diré conforme vaya avanzando sí que es otro tipo de plantilla pero también te diré que yo vengo de equipos como han comentado antes Huelva Orense Estudiantes Granada Lugo donde realmente son equipos de mitad de la tabla ¿no? entonces el objetivo es un objetivo muy parecido al del GBC donde yo realmente pues he basado mi carrera deportiva Sergio ¿que has estado con tus con tus orantes? ¿que has estado con tus orantes? pues bueno he comentado antes que el feeling del club fundamentalmente ha sido bastante bueno pero una de las situaciones también por las que he venido aquí y no lo suelo hacer aquí sino en todos los clubes donde he estado es que yo creo que el entrenador quizás en baloncesto no como posiblemente como en el fútbol ¿no? que lleva este tipo de trabajo yo en el baloncesto sitio donde he ido sitio que he trabajado y me adapto al club ¿no? vengo a ser una ayuda más para el club ¿no? y en ese aspecto pues evidentemente a ver mis ayudantes ya conocía de ellos porque los conocía también con gente bastante preparada y capacitada para estar desempeñando las labores que están haciendo ¿no? entonces por supuesto bueno no ha habido ningún tema más a resaltar sino que yo vengo a incorporarme a este tipo de trabajo que me ha estado hecho Sergio el hecho de que el GBC completara el año pasado esta última temporada una gran temporada por encima incluso de lo que pues algunos pensábamos eso te da un poquito más de presión de lo que puede ofrecer el equipo repetir eso no va a ser fácil pero quizás sea el objetivo el planteamiento sí bueno a ver presión siempre hay ¿no? y tienes que convivir con ella ahora lo que quizás es más importante es que es verdad que tiene mucho mérito lo que se ha conseguido esta temporada anterior pues con el nivel que tiene la liga ¿no? bueno yo creo que ya por los años que llevo convivo bien con la presión y no es algo más disfruto con ella ¿no? pero sí que es verdad que más que presión diría que responsabilidad responsabilidad de que el GDC mantenga su objetivo de estar en la liga y que evidentemente todo lo que se pueda conseguir y más mucho mejor yo creo que la clave muchas veces de los éxitos de un equipo están ahora ¿no? todo este proceso de post temporada en el que tienes que trabajar en la construcción de la plantilla y en el que las cosas se hagan con tiempo yo pienso que en comparación al año pasado aunque se hizo una gran temporada pues bueno por las penas de que el equipo ha cedido etcétera etcétera empezaron más tarde yo creo que ahora tenemos tiempo suficiente para bueno pues dentro de nuestras capacidades económicas saber a qué podemos fichar y hasta dónde podemos llegar ¿no? y en ese aspecto pues yo creo que lo vamos a hacer hacer con bastante responsabilidad ¿sabes? en el tema económico el club de las las exigidades o las posibilidades son las que son a veces hay que hacer un poco el caje de bolillo para conseguir una plantilla competitiva supongo que en mente ya más o menos no sé si el dibujo pero si más o menos dónde puede dónde puede la digamos la construcción de la plantilla bueno en principio creo que es muy importante la continuidad de Noren queremos que se quede sabemos que bueno pues que ha sido muy bien tratado y que él está bastante a gusto aquí yo en estos días me voy a poner en contacto con él también pues para mostrarle mi deseo y sobre todo cuál es mi filosofía de juego para que pueda estar con nosotros en el equipo y a ver si eso puede ayudar también algo y luego pues lo que queremos es fichar paralelamente a eso fichar también un base pues de una cierta calidad y a partir de ahí empezar a construir todo el master empezando con un base por el base y por el circo y posteriormente una vez que sepamos las características de los jugadores y un poco la seguridad que podamos tener en esos jugadores empezar a evolucionar en el resto de la construcción de la plantilla ¿Sabes lo que te ha parecido Yunger? Si en un primer bueno ya lo conocías pero o sea como sitio para entrenar para jugar Sí bueno me parece me parece hoy en día que puedas tener una instalación a tu exposición mañana y tarde ya me parece un éxito para para poder realizar el trabajo que tenemos que hacer en el día a día aparte de eso pues tenemos aquí un pequeño gimnasio donde podemos lo tenemos todo a la mano o sea que creo que las condiciones de trabajo son totalmente a lo que va a dar para ello ¿Es que es realmente que se puede mantener a Nore? Bueno pues son cuestiones de mercado pero sí que sí que creo que se puede mantener así que como todo en la vida cuando está en un sitio siempre quiere aspirar a algo más y eso es lógico ¿no? y sobre todo cuando va a tomar un nuevo jugador porque ha hecho una reventorada pero bueno ahora ¿sabes qué pasa? que ahora las situaciones de mercado también en este momento todos tenemos unas expectativas y luego pues bueno conforme va pasando el tiempo también nos ponemos un poco en la realidad ¿no? Esta es la época de salir al mercado a ver a ver qué pasa y luego una vez que incluso tengas también opciones y tengas ofertas también las valoras ¿no? porque muchas veces primero tienes que valorar si hay mucha diferencia económica o no el sitio el rol bueno pues muchos condicionantes que luego a posteriori valora y sabes si realmente te interesa o no te interesa ¿no? entonces en ese aspecto pues vamos a ver si no se puede o no pero yo sí que soy identifica En el más ambicioso de los escenarios que tú has planteado ¿dónde sirve esa gente? ¿Cuál es el reto más ambicioso que te has marcado si te atreves a decir? Hombre o sea a ver el reto más ambicioso o el idear o lo más justo sería entrar al comandante yo creo que eso es lo que más ilusiona ¿no? pero bueno primero hay que ver cómo acaba la construcción de la plantilla ¿no? y luego pues quizás la mayor realidad posible es que el equipo continúe que es lo que se va a hacer en cuanto tiempo esperáis tener la plantilla ya confeccionada y por segundo lugar ¿qué rol espera que pueda jugar la gente que sale de la cátedra en el equipo bueno a ver te respondo primero a la segunda los jugadores de la cantera en el equipo no hemos estado logrando eso es otra de las cosas que hemos hablado para ver continuidad a esos jugadores yo creo que ya el año pasado se hizo un buen trabajo por parte del anterior entrenador de hacer de contar con jugadores y con jugadores y evidentemente lo que vamos a continuar esa labor no sé decirte porque hasta que no tenga la plantilla construida pero sí que los tenemos en mente y sí que los contamos no sé si en mayor o menor medida y tú no dirás ninguna función a esa construcción del equipo y luego por otro lado pues el verano yo creo que va a ser largo largo porque digamos que ahora fichan los que más capacidad económica tienen entonces creo que va a ser largo por responsabilidad del club en el sentido de no precipitarnos a algo que luego nos podamos equivocar y también mirar la parte económica de la mejor manera posible para eso pues tenemos que esperar un poco a que fichen otros antes de nosotros en determinadas situaciones aunque podrá haber otras opciones de mercado o opciones de jugadores que esa es la parte que nosotros por conocimiento nuestro pues podemos fichar y a lo mejor otros equipos nos exigen yo sí que es cierto que como bien sabéis he estado siete años trabajando en América Latina también con lo cual tengo un gran conocimiento de ese mercado y hay jugadores pues en la noche de Brasil Argentina México República Dominicana etcétera etcétera Puerto Rico que bueno pues a estar en el proceso de selección que hemos competido con ellos y bueno pues sí que lo que puedo dar es un gran conocimiento o ese determinado río que parece para jugar otro de los conocimientos adquiridos por usted este año ha sido que cómo se trabaja en un equipo de la Liga qué conocimientos nuevos se ha adquirido bueno fundamentalmente yo creo que no hay una gran diferencia en España entre el entrenador de la Liga o el entrenador que no está de la Liga sí que el ritmo de competición es mayor y luego lo que creo que sí que las situaciones tácticas o los aspectos tácticos que lo dan diría yo pues esos 17 18 jugadores perdón entrenadores de la Liga al final pues sí que te llevan a aspectos tácticos importantes y las formas de juego diferentes pues que te generan una idea de un aprendizaje y un conocimiento para luego tu poderlo proyectar a otro nivel y yo creo que en ese aspecto pues se tiene que dar bastante ¿Cómo lo vas a poder proyectar? Bueno pues hay cosas que se pueden proyectar de situaciones tácticas de ritmos de juego de aspectos de juego tanto a nivel defensivo como ofensivo que se puede que se puede desarrollar en momentos determinados y en esa polivalencia a nivel de construcción de plantilla ya no se pueda el baloncesto evoluciona no a tener un base un escorte un alero sino que ahora se busca muchas veces una polivalencia en muchos jugadores que puedan utilizar esa versatilidad y utilizarlo en diferentes puestos entonces eso por ejemplo es algo que ha sido una idea que ha evolucionado mucho este año en Urriga pues aspectos de ese tipo que a ver si somos capaces de que estén en mente y que también dentro de las capacidades de la economía argentina tenemos un cuadro que pueda utilizarse en los procesos también podría ayudar a nosotros resulta curioso que no digas que sentaste aquí no me diga eso es una muy mala noticia no es curioso es curioso yo también lo he pensado pero bueno eso vamos a olvidarlo porque cuando mejor lo tenía te recuerdo lo voy a contar porque al final solo queda el otro día lo hablábamos al final solo queda esa situación pero yo llegué en la primera jornada de la segunda vuelta donde el equipo solo ganó tres victorias y llegué aquí habiendo ganado siete y en la penúltima jornada que lo tenía contra las cuales más difíciles ganándola el Barcelona para buscarse la primera posición y cuando lo tenía más fácil que el equipo había defendido que nosotros ya estaba en busca y estaba defendido perdemos aquí así que fíjate el mundo del deporte preguntando al principio ya salvo la importancia que tiene de la vida